¿Qué piensas del primer encuentro con el chino? Brilliant. Chumacher, saluda. Muy bien. Ahí viene llegando Checha. Saluda Checha, también en México. Estamos en el autobús que nos va a llevar a Ogilvy Bras. Y aquí en Brasil, Sao Paulo. Ya el chino nos dio la bienvenida. Saluda Freddy. Hola, ¿qué tal? Saluden todos. Otra vez con el live feed. Ahora sí, Checha nos hizo el favor de venir. Va llegando Ramiro Eduardo. ¿Cómo está señor? Checha.